Vamos a jugar hoy por primera vez a este juego y va a ser un tanto peculiar, supuestamente hay un impostor que nos tiene que matar a todos y tenemos que ver quién es en una nave espacial, bueno, muy raro, la verdad ¿Qué hace Willy? Hijo, que te salga, que te venga con nosotros Salgo, salgo Es que salgo por la vez fuerte y me abraza un señor por la espalda Invito Fargan Fargan, no te lo pases bien sin Vegetta Os he invitado, no, pero que os estoy invitando Salgo, salgo, que me está abrazando Alephi First class trouble ¿Uh? First class trouble Ah, que se están metiendo ahora ¡Dame un abrazo! ¿Qué te ha dicho? Un trencito que alguien me ha dicho ¡Eh! 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 ¡No me he dicho! Tranquilo, tranquilo ¡Eh! 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 Siéntate aquí, siéntate aquí porque hay que hablar con ¡Ya que... ¡Oh, Dios! ¡Aquí vuelvas, tontito! ¡Pero bueno! ¡Viva el champán! Pero, qué agresividad, ¿no? Vale No sé si que soy Soy un personóide ¿Qué es un personóide? Impide que los residentes... El otro personóide es Vegetta ¿Hola? Willy ¿Me oyes? Te escucho, ¿me escuchas? Sí Vegetta, sabes lo que somos, ¿no? Si eres el asesino, no me mates Vente, vente, vamos a salvarlo, vamos a tomar algo Vamos a esperarles en el bar Pero Vegetta, ¿ací no te ha puesto algo? Eh, vale, Willy Pero Vegetta Estos son mis amigos, son español, ¿ok? Así que, perdón por eso ¡Hola! ¡Sos somos español! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te puse! ¡Es mi amigo! ¿Qué es un puse? ¡No te puse! Tranquilo, Vegetta, hombre, no te pongas nervioso ¡Eh! ¡Pero! Vale, vale, vale Nos tranquilizamos ¿Qué tenemos que hacer? ¡Eh! 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 ¡Jecker! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Aquí hay una cosa para salir! Chicos, aquí pueden para salir ¿Lo veis? Vale, aquí sí Es un objetivo, aquí hay un objetivo, eh Siento a mi respiración ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Vale, vale! Podemos activar los dos juntos ¡Activamos! ¡Ostras! ¡Mira, qué guay! ¡Un muerto! ¡Hay un muerto! Ah, no, Willy, Willy, ¡ho fucked up! He tomarse por el suelo que de pie Jajaja ¡K lineup! ¡Kiendo! Tengo la llave roja No tengo ni idea de lo que tengo que hacer chicos Solo se que soy el asesino Sabotear es el impostor Pero como que sabotear Vegetta Vegetta el impostor yo también Estoy borrachita pero no pasa nada Pero que has bebido Estoy saboteando Vegetta Hace frio, hace frio chicos ¿Por qué hace frio? ¿Qué se puede hacer cariñoso en este jugador? Deja de beber por favor que te estás ahogando Oxígeno, oxígeno Coge un poco de aire Coge un poco de aire Hay en el sofá En el sofá Pero, pero escucha que Olga, ¿así te da calor? Uy, tienes que ser bueno Bueno, que estoy bebiendo, que estoy bebiendo Que me he puesto borracho Arreglar el oxígeno, arreglar el oxígeno Nos morimos, nos morimos ¿El oxígeno? Hemos ganado No se enteraban de nada La verdad, no sabían ni cómo arreglarlo Pero a ver Vegetta ¿A ti no le salía que yo era el otro impostor? ¿No te salía al principio? No, no me he enterado de nada No me he enterado de nada Claro, pues eso Empujándome, diciendo Es el impostor, es el impostor Pero si lo has dicho tú, cabezón Yo he dicho Aquí me aparece la cepa a sabotear esto Que yo no soy el impostor Bueno, soy el persona Y otro es a Lesby Vargan, hola Hola ¿Me oyes? ¿Eres asesino, Willy? Eh, no soy asesino tú Vamos a hacer esto ¿Qué es esto? Hay que poner Explica ese símbolo para tu compañero Vale, vale Es como una C Y dos círculos, ¿vale? Hola, hola Hola, Willy, soy yo Ya está Ya, yo te tengo que decir el mío ¿Vale? A Lesby Sí, sí, te escucho, te escucho ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vargan, ¿tú me oyes? No, no, te oigo yo Vale, vale, vale ¿Estás saboteando? Vale, tenemos llamada tú y yo Perfecto, perfecto A Lesby, ¿qué hacemos? No sé, estoy aquí con un tío No sé qué hacer No sé si puedo matar o no Vale, yo estoy con Vargan Pero no sé cómo matarle Vargan, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo que no sabes cómo matarme? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué? ¿Qué? ¡Socorro! Es Willy, es Willy 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 Qué tonto No se había muteado Y ha dicho Estoy con Vargan Pero no sé cómo matarle Es Willy Es Willy Eh, pero no me abraces No me abraces Que me mata Que me mata ¡Mátate a Willy! Pero ¿qué haces? ¡Aloya! ¿Puedo decir? ¡Aloya! ¡Aloya! ¡Es Willy, que es Willy! ¡Es Willy, que es Willy! Sí Sorry, sorry ¿Quién es el que necesita de relax? Papa Rex is asesin Lo pillamos, eh, lo pillamos Lo pillamos aquí, lo pillamos aquí He metido, lo estoy metiendo así Willy, que te esté quieto Asesino A Lempi también A Lempi también A Lempi, Willy Yo solo quiero abrazarte Por favor, agarra De verdad, increíble Eh, que estás fumando, Vegetta Porque ya que no hay oxígeno Consumo un cigarro Sorry, man, sorry ¡Toma, toma! ¡Golpead a Willy! ¡Golpead a Willy! ¡Que no me va a dejar meter oxígeno! A ver, os ayudo Oye, me ha pegado ¡Claro! Chicos, que tengo la llave roja, seguidme La llave roja ¿Qué pasa, Alex? ¿Estás gritando Willy todos los hijos? ¿Cómo se les mata, tío? ¡Es Papa Rex! ¡Uff! ¡Fueron mal! ¡Que bien! ¡Nos hemos salvado, eh! ¡Papa Rex! ¡No! 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 ¡Reunión! ¡Reunión! ¿Cómo? Kate White Get out of here Get out Get out ¡Papa Rex! ¡Papa Rex! ¡Papa Rex! ¡¿Cómo?! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gracia! Que no, que no tengo Que no, que no, que no, que no Que no, que no Ayuda, ayuda No, 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 no Que ratas ¿Soy un aspirador ahora? Buen viaje, Willy ¿Soy un aspirador? ¿Puedo coger tenedores y clavárselos? Party time, party time, let's go, party time Party time, party time Party time ¡Eh, fuego, fuego! Ay, yo voy, yo voy Espérale el fuego, mira Arola, utilízalo bien por una vez en tu vida Vale, bien, bien, bien No te quedes, Arola Pero, pero Hay que venir aquí Alibi está quemando a todos Quémate conmigo, quémate conmigo Alibi está quemando a todos Extintor Extintor Que se mueren Por favor, que me quemo Que se mueren Extintor Está liao Está liao Está liao Extintor Extintor No Ha muerto, ha muerto, ha muerto ¿Qué habéis hecho? Vamos Pero hemos ganado, ¿no? Bien No sé qué hemos hecho O sea, que básicamente hay que buscar las tarjetas Y las llaves de oxígeno, ¿o cómo? Soy un personóide Madre mía, otra vez impostor El otro es el morado Fargan Vale Hola 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 This is my first time playing Saint Shadow Oh, ok Ok, um, well, they can't, I can't hear you when you're in the menu there, so we'll just swap out, know what your symbol is, and then switch Ah, let's switch, switch sides Split the symbol to your companion Then yours is the upside down, there, I can What? Ok, ok, yes Yeah, there you go, um, after you, if you want to look in the room, find any items you want Wow There is a... a wrench Wrench will get you through any door Ok You just start searching things, we're looking for oxygen canisters Ok Here you go, you want to try to do this, uh, we'll repair this Ok Ah, one sec So there's a bunch of those skill checks around if you hold open doors for people Oh, ok, ok Fargan, me oyes, por aquí, chat secreto Fargan, chat secreto, abajo te pone Ah, vale, vale Hey, hey, y eso Es Willy, es Willy Willy, agarralo, agarralo, agarralo ya, agarralo ya Que no voy a agarrar a nadie que entonces lo matas Es Fargan y alguien Fargan y Vegetta Mira, 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 arolla Fargan, mátalo Arolla, ayu, arolla, ayu, ayu, arolla, empuja Mátalo, mátalo, que es Willy, estoy seguro Lo iba a matar, lo iba a matar, lo iba a matar Le conozco, le conozco a Willy, eh Mira, 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 mira Eh, pero salvadme, salvadme Cuidado Que es Vegetta, Vegetta y a Willy, quiere matar No soy yo, que matas a Willy No, 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 yo no, yo, yo A ver lo que da Vamos, pues, pues, reparad Anda, que me estás agoteando Oye, 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 oye Puedo forzar, puedo forzar Vamos a morir, por favor Eh, si puedo forzar, es que Willy Willy, que me agarres a alguien Willy, que me agarres a alguien Que solo puede Willy entrar, Dios por favor Que Willy, por favor, matando Ok, ok, es Papa Rex, es Papa Rex Es Papa Rex, vamos que si es Papa Rex No, 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 no Es el malo, es el malo Y solo puede entrar, si sabotea Menuda pillada le hemos hecho Menuda pillada, abliz, abliz esto Me preparan la botella Pero Willy, agarrame a alguien y le mato Que no se puede No, no, no No, 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 no Eh, ayuda El asesino fuera El asesino fuera Lo habéis matado Como, como Que se va, que se va 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 Que no se puede entre dos No se puede Nos asfixiamos, nos asfixiamos Oxigeno Que me ahogo Nos quedamos sin oxigeno, meter oxigeno Vamos Willy Ayuda, que me ahogan Vamos Me han matado tremendas ratas Que asco Que asco, que asco De verdad, que asco Me han matado a mi La ultima llave, la ultima llave Donde esta? Que asco de verdad Que rata el Sainto ese asqueroso ¿Sainzado? Sí, señor Vegetta Eh, are you a good guy Or a bad guy? I'm a resident I'm a good guy Uh, a resident eh Ha dicho que es una cookie No ha me fío de las cookies Ok, let's vote Fargan No, 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 no No, no Hombre, es que asco a Letty, Vegetta Está clarísimo Y vais a pillar por listo Vais a pillar por listo Fargan ha documento su inocencia No tuvo éxito Vamos, let's go Que asco de verdad Cómo nos han cogido No, no, coger no Tú coges y yo le corto el cuello Que no se puede entre dos O sea, es al revés Pueden hacerlo los buenos Claro Los buenos, sí A ver ¿Quiere que le ponga algo? Sí ¿Me pones, por favor, un San Martin? Toma Toma San Martin Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Vale ¿Qué tal? ¿Vecino? ¿Qué pasa, compañero de cámara, no? Es la... Es la hora del baile, creo, eh ¿La hora del baile, ya? Claro, ¿ya me oyes? Vale, me tienes que decir Vale, vale, vale Soy experto aquí Sí, 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 sí Dime, dime El mío es un círculo y otro círculo dentro ¿Y el tuyo? Dime Dime Ah, que no se escucha uno dentro El mío es un círculo y un círculo ¿Y el tuyo? Una C mirando para arriba Con un círculo Y luego una línea y un círculo Vale, vale ¿Por qué no lo pones? Ahora, ahora, que estaba silenciado ¿Qué hago? ¿Estabas hablando con el otro impostor? ¿Qué dices? Pargan Que estaba hablando con el chat Que se me ha suscrito Se me ha suscrito Se me ha suscrito Mi primo Si no eres tú, ayúdame a arreglarlo No, pero pon el código tú de aquí Te lo puedes hacer tú unos dos Yo ya lo he puesto Pero pon lo mismo aquí Ahora ya me oyes Abajo te sale Abajo, si de izquierda te sale Te cogí Willy, eres un asesino Que no soy ningún asesino Orgán, por favor, ponlo tú Que lo sabes Pon el código Hola Una C mirando hacia arriba Abierta hacia arriba Con un círculo dentro ¿Me escuchas? Hola Vale, perfecto Sí, sí, sí Hola Hola ¿Fargan? ¿Fargan, hijo? No entiendo ahora Vale, vale El oxígeno El oxígeno El oxígeno El oxígeno Pero que eres bobo Que no, que no Que es solamente que tienes que darle tú A click Willy es asesino ¿Cómo se mete el oxígeno? Ahora, oye, quiero matar a Fargan Ernie tiene tarjeta Tengo un extraño para ¡Ahí voy! ¡Eh! Willy Willy Tenta matarme Willy Willy ¿Qué has hecho? Willy ¡Eh, Willy! ¡Pero eres bobo! Tarjeta Pillar tarjeta ¿Pero soy bobo o qué? ¡Pero bueno, Ernie! Oye, tengo una tarjeta ¿Dónde la meto? Tengo otra extra de oxígeno Aquí, aquí, Ernie Aquí, aquí, aquí Pero si me has cogido Si me has cogido tú, Bobo Ah, no, me he cogido, perdón Ernie, a esta puerta Ernie, a esta puerta Esta puerta, eh Perdón Mira que matitas tengo Vale, tenemos la verde Falta la azul, chicos ¿Dónde pueden aparecer las tarjetas? ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Tú fuera! ¿Deducción? ¿Lo hemos dicho bien? Vale Los que la habéis matado No podéis ser impostores los dos ¿Quién habéis sido? Eh, Vegetta Vegetta y yo O Ernie, ¿Quién la ha cogido? ¿Ernie, tú? La he cogido yo ¡Le tengo! ¡Le tengo! ¡Matadlo! ¡Que son Fargan y Vegetta! ¡Que son Fargan y Vegetta! ¡Ayúdame! ¡Embujadme! ¡He abierto el accesor! ¡No era Willy! ¡No era Willy! ¡No era Willy! ¡Es Vegetta! ¡Es Vegetta! ¡Es Vegetta! El otro es Ernie Entra, entra ¿Que qué me ponía? Pues son todos buenos ¿Alespi ha reparado contigo, Ernie? ¿Alespi ha reparado contigo? Yo me están poniendo oxígeno todo el rato Yo soy súper inocente Ha hecho misiones, ha hecho misiones conmigo Vale, pues es Vegetta, tío Y nos ha engañado Pero estáis totos Me vais a... Falgan, si me echáis vais a perder ¿Quién ha matado a Papa Rex? ¿Quién ha matado a Papa Rex? ¿Quién ha matado a Papa Rex? Yo, yo, yo... Le he cogido yo junto con... Y yo le he matado Así que tiene que ser... Pues es Vegetta Es Vegetta Es Vegetta ¿Seguro? Podemos saltar Si no... Vale Tiene que ser Leslie Pero si no pueden... Pero no entiendo que está pasando Si ya... Ya están todos, ¿no? No nos pueden matar Creo que se ha buggeado Y el juego considera que... Ahora ya está viva No entiendo nada de este juego, chicos Es que es perdidísimo Que no soy yo Que no soy yo, inútiles Que no soy yo Que no soy yo Que no soy yo Normal, eh Si a Lety me ha parecido Si a Lety me ha parecido Pero yo qué sé dónde está Lety Si me está la roja Si me está la roja Nooo Nos morimos Va a... Van a matarle, van a matar Que no soy yo Que no soy yo VEGETTA 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 NO MATAN Vegetta eres tú rata No soy yo Es a Lety Ah que soy un aspirador ahora Eres una aspiradora que puede aspirar... Eh... Tenedores Vamos a morir Vegetta Soy una rupa Ha muerto Pero quiénes eran, quiénes eran Era solo Aroya, la habíamos matado desde un principio Y nos hemos vencido a todos Ahorita ya me habéis matado, yo era el otro ¿Y por qué no hemos ganado? No entiendo Ah, porque hemos dado a que todavía faltaba alguien en la nave Que era el culpable Claro Vale, vale, está guay Tienes que estar muy seguro de matar Pues no lo parece porque no paráis de oficiarme No paramos de romper cuello, la verdad Estabas saboteando ahí ¿Pero qué sabotear? Si no has saboteado nada Me he tomado impostor otra vez, no me lo puedo creer Hola, compañero Hola A ver qué es mi compañero Hola, compa Mi compañero es Fargan Hola, Fargan Vale, Fargan, actúa normal, ¿vale? Hasta la ronda 2 Vale, el mío es un palo horizontal Y bajo un círculo con una apertura Y un circulito en medio Vale, el mío es un círculo y otro círculo dentro Vale, bien Y aquí dentro hay cosas que tenemos que coger Escáner de cadáver Aroya, ¿estás hablando con tu compañero? ¿Aroya? ¿Ayuda? Hola, chicos Hola Aroya está hablando con su compañero Aroya está hablando con su compañero Que no me contestaba Aroya está hablando con su compañero Aroya está hablando con su compañero Pero ya ¿Aroya? ¿Aroya? Aroya está hablando con su compañero ¿Aroya? ¿Aroya? Aroya está hablando con su compañero Venga, vamos a saltar, a ver si llegamos todos juntos Pero en la siguiente ronda echamos a alguien Que me ha gustado lo de echar a alguien por la escocilla Hay que darle a... ¡Ole, progresamos! ¡Argan, tengo una jeringuilla de sobredosis! Escúchame, la mierda esta de las cartas ¿Cómo sé dónde están? ¿Cómo? ¡Eh, eh, 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 ¡Eh! ¡Que no soy yo! ¡Que no soy yo! ¡Pero bueno! ¡Que no soy yo! ¡Preguntadme antes! No... ¡Nada! ¡No se pregunta! Pensé que era... pensé que era algo sencillo Se me ha liado chicos, me ha ponido de ansia ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Fargan! Me ha ponido... ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Cómo! 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 ¡¿Qué hacéis?! ¡¿Qué hacéis?! ¡Quítate! ¡Eeeeh! ¡No me ha matado a la Vergesta! ¡Eeeeh! ¡No me ha matado a la Vergesta! ¡Adiós! ¡¿Qué pasa?! ¡Ha matado a a Vergesta! ¡Ha matado a Vergesta! ¡Ha matado a Vergesta! ¡Yo no tengo extintor! ¿Estás muerto? ¡Ojalá que estás muerto! ¡Si me has metido un... ¡Una vacuna! ¡El extintor! ¡Pero si estoy que arroja! ¡Yo lo tengo yo del extintor! ¿Por qué no has salvado a Vergesta? ¿Quién es el otro? ¡Eh! ¡Fargan! ¡Y Alex también está muerto! ¡Eh! ¡Rata! ¡Eres una rata! ¡¿Cómo te salvo con Aroya?! ¡¿Cómo te salvo?! ¡¿Pero qué dices?! ¡Se está muriendo Aroya! ¡Fargan está cogiendo la jeringuilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Esa es la jeringuilla! ¡Entiendo! ¡Entiendo! ¡Ahí estás empezando a matarle a Fargan! ¡Hoy va muy buena Ernie! ¡¿Cómo?! ¡Uy no! ¡Al fuego! ¡Lo he quemado! 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 ¡Le he matado! ¡Le he pinchado con la jeringuilla! ¡Por eso ha vuelto! Yo pensaba que iba a ser una inyección sutil y de repente delante de todos cojo al cuello y lo mato Me ha tocado ya creo que demasiadas veces de impostor ¡Hola compañero! ¡Soy muy buena gente! ¡Yo también! ¡Vale buenísima! ¡Vale! ¡Pilla tú lo del maletín si quieres! ¡Vale! Entra aquí con una ansia la verdad que poco más ¡Willy dale! Me dice que solamente pueden los tres o noides ¡Pero yo no lo soy bobo! ¡Vamos chicos! ¡Vamos amigos! ¡Vale vale vale chicos! ¡Te vemos todas! ¡Te vemos todas! ¡Nos vamos! Yo echaría a Ernie porque como no habla Ernie si no quieres que te echemos habla por favor Ernie se te escucha aquí a ver Está hablando y dice que él no es Hombre no creo que diga que si Ooooo Pero bueno que ya vamos a ver Todos los personajes han sido eliminados No ¡Oh Ernie! Yo le doy yo le doy yo le doy yo le doy ¡Adiós! Toca el botón Ernie ¡Qué ratoncito eres! ¡Eh! Está gritando a alguien una chica en apuros ¿Cómo? ¿Qué hay aquí? ¿Aroya? ¿Aroya estás bien? ¿Aroya? ¡Ey! Vegetta es uno! ¡Vegetta es uno! ¡Vegetta es uno! ¿Qué dices? ¡Vegetta es uno! Que acabo de ver a Willy Que acabo de ver a Willy ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¡Vale! 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 ¡No al Ernie! ¡No al Ernie! Pensaba que yo le iba a ayudar y mira Fargan es una rata ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¿Cómo le hemos ayudado a Willy? ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! Vale, quiero aprender a ser un mejor residente de la historia ¡Hola amigo! ¡Buenos días por la mañana! ¡Hola Ernie! ¡Qué maravilloso día! ¡Vale! ¡Vamos a abrir esto! ¡Vale! ¡Olé! Vale, yo esto también hay que arreglarlo eh ¡Esperando! ¡Ahora! Vale, perfecto, perfecto, te vemos ¡Escucha, escucha! ¡He escuchado a Willy decir! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Que a Lesby acaba de cogerlo la esta! ¡Pero si acabo de llegar! ¡Que a Lesby ha cogido lo rojo! ¡Que a Lesby, que a Lesby! ¡Que a Lesby, que a Lesby! ¡Empujadme, que a Lesby! ¡Empujad, empujad! ¡Pero soy el bobo! ¡Que me chapa el Pipi! ¡Que me va a hacer un chidote! ¡Que me va a hacer un chidote! ¡Pues hombre, es mi compañero de la mañana! ¡Hostia, era residente! ¡Eh, a Lesby! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Intento revivirlo luego! ¡MATAR A LESBY! ¡Corran, corran! ¡Fargan no! ¡Fargan no! ¡Lo ha ahogao! ¡Escanearle, escanearle! ¡Escanearle, escanearle! ¡Escanearle! ¡Eras tú o no? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Que no, que no, que no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo le explicamos esto a Ernie Aroya? ¿Se lo explicamos? Somos asesinos, Ernie ¡Los dos! ¿Los dos? Y la hemos liado parda en un momentito, la verdad ¡Oh! ¡Qué rata! ¿Cómo la ha matado? Lo mejor de todo es que yo he matado a Willy cuando le ha agarrado a Lesby Luego he matado a Lesby cuando le he agarrado a Ernie ¡Sí, sí, sí! Y luego he pinchado a Vegetta con la jeringuilla Ya ha sido una locura ¿Tú sí que puedes estrangular entonces? Yo puedo estrangular si lo agarra un inocente Yo siendo residente no he llegado, bueno, ni residente ni lo que sea, muerto todo el rato Es que se nos calienta el pico, la verdad, no lo vamos a... Soy un residente, vale ¿Hola? ¿Hay alguien aquí conmigo? Soy yo, Fargan, ven aquí muevo el trasero ¡Fargan es uno, que está hablando con alguien! Pero que no estoy hablando con nadie, que no puedo... ¡Fargan es uno! ¡Fargan es uno, Fargan es uno, que está empanado y está hablando con alguien más! ¿Que no entramos al ascensor? Vale, una pillada, una pillada Un arado que ha abierto la puerta Ha abierto, ha abierto ahí, sin saber ni cómo Vale, ¿alguna sospecha de los que quedamos vivos? ¡Fargan! Yo esquipeo, no tengo ni idea Eso es... bueno, si lo quieres denunciar... Willy es una rata Soy testigo De escapatrajo Oxígeno, otra más, ¡vamos! Vale, no me entero de nada Porque claro, como nunca me toca ser residente Vale No lo puedo creer ¡Ay, ay, ay! ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡No, Willy! ¡Hadme algo! Pero que te voy a hacer... Eh, toma No estás quemando No estás quemándote Que sí, que me estoy quemando ¡Willy, me quemo y salve, eh! ¡Yo no le veo en llamas! ¡Yo no le veo en llamas, eh! ¡Pero ayudadme con algo! ¡Es Fargan! ¡Extintor! 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 ¡BOMBEROS! ¡BOMBEROS! ¡Es Ernie que lo ha empujado! ¡Es Ernie que lo ha empujado! Tranquilo Willy, tranquilo ¿Ernie ha sido tú? ¿La has empujado? No, 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 una leche ¿Pero se ha venido así? ¿Seguro? ¿Seguro, Willy? ¡No ha sido tú, Ernie! ¡¿Qué me ha sido vos, Ernie?! Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado con Ernie ¡Fargan! ¡Chicos, mirad! ¿Quién te ha empujado, Willy? Yo solo Me he quemado Eh... Sois tú y Aleddy Genial De lujo A ver, un momento A ver, equipad ¡VAMOS! Escaneando A ver Tranquilo Personoide, muy bien Tranquilo, tranquilo Eso no ¿Dónde te sentaste, Vegetta? ¿Dónde te sentaste? Luz, le están clavando tenedores ¿Dónde te sentaste, Vegetta? ¿Se lo quieren comer? ¿Cómo te estás pisando? ¿Notas como que te falta oxígeno? ¿Se lo quieren comer? ¿Pero los tenedores están pues clavando? ¿No estás como que te falta un poco oxígeno? Llévalo, llévalo, llévalo hasta el fuego Ya, pero en este caso Llévalo, llévalo hasta el fuego Sabemos que quieren ¡Ay, ratas! Me va a tocar ahora, eh Me lo vuelo yo A ver, tecnicamente Es que son dos de cada... Sabes fácil que te toque Menos ahora que no me ha tocado Vale, voy rápido ¡Hola compañero! ¡Hola! Oye, vamos a hacer las cosas bien Vamos a agarrar esto de una puñetera vez Quiero llegar a la tercera fase Muy bien Vale, he cogido yo la llave inglesa Vamos a agarrar esto Apretando la F Te toca, muy bien Vale, la tarjeta es roja aquí, eh La jeringuilla ¡Hola! Uy, una tarjeta Porque acabo de escuchar a Willy decir La jeringuilla Porque la voy a vigilar, la voy a vigilar Esta jeringuilla ni nada... ¡Ey, se ha saboteado! ¡Se ha saboteado! ¡Se ha saboteado! ¿Quién ha saboteado? Si yo estoy aquí arriba ¿Pero qué haces? ¡Se ha saboteado! ¡Se ha saboteado! ¡Se ha saboteado! ¡Pero empujala! ¡Escucho! ¡Tengo hierro, te he saboteado! ¡Para el barrio! ¡Que no matéis a nadie! ¡Que no matéis a nadie! ¡No matéis a nadie! ¡Somí a ellos dos! ¡Señor, Señor! ¡Muy bien! ¡Es Residente! ¡Es Fargan! ¡Es Fargan! ¡Pero si es Fargan! ¡Pero si te he dicho que me escaneis! No, 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 no la jugamos, no la jugamos, no tenemos, no tenemos Te he dicho que me escanees, te he dicho que me escanees Y Willy también ha venido Me estoy estresando muchísimo, tío, ponedle a la tarjeta allá, por favor, ¿quién hay ahí? Por favor Vale, eh, espérate, espérate, me dice, espérate, me acaba de poner Hay un impostor entre Ahora lo veremos, ahora lo veremos cuando avancemos, eh ¿Cómo entro? Ahí Vale, tengo información vital, eh, tengo información vital Vale, hay un impostor entre Vegetta, Pargan y Alesby Vale, gracias Uno más, Ernie es inocente Es Fargan Cuando habéis dicho, déjame escanear, he dicho, escaneame, escaneame, escaneame Soy inocente Porque sabías que era de cuerpo, porque sabías que era de cuerpo, a lo mejor Claro, porque sabías que era el cadáver Pero bueno, si queréis echarme Yo... Y Fargan todo el rato me está diciendo No sé qué, que me va a clavar una carguilla Pues chicos, habéis perdido, GG ¿Pero por qué votáis a Fargan? ¿Sois bobos? ¡Fargan! ¡Fargan! Vale, vaya bien ¡Adiós Fargan! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, ratón! ¡Adiós, ratón! ¡Adiós, ratón! ¡Adiós, ratón! ¡Adiós, ratón! ¡Mira, la piscina! ¡Una piscina! ¡Una piscina! ¡Una piscina! ¡Oh, y el trampolín! ¡Que no, que no! ¡Como! ¡Que no! ¡Aquí, que me está intentando! Tranquilo, soy socorrista ¡Willi, Willy, socorrista! ¡Ah, ah! ¡Socorro! 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 ¡Eh! Tranquilo, soy socorrista ¡Que no puedo bañar! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Que tengo fobia! ¡Socorre, socorre! ¡Dale a socorrer! ¡Dale a socorrer! ¡Tranquilo, soy socorrista! ¡Uy, menos mal! ¡Menos mal! ¡Uy, gracias, Willy! ¡Ayuda! ¡Que no hago! ¡Te tiro, te tiro en este! ¡Te tiro en este! ¡Que no es! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡No, no, no! ¡Que es uno! ¡Que me muero! ¡No, Willy! ¡Que eres socorrista! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No puedo, no puedo dejarle, la verdad! Vale, vale ¡Ostras! Eh, Alex me ha tirado fuego aquí Willy, socorrista ¡Eh, Vegetta! ¡Está empujándome! ¡Hombre! ¡Que me has empujado tú! A ver, que nos acaba de salvar la vida, Willy, también te digo ¡Nos acaba de salvar la vida, bobos! Pero que lo que hay que hacer es encontrar las tarjetas, encontrar las tarjetas A ver, hay que encontrar las tarjetas, ¿no? Vale, que antes, que escuchad, que aquí hay... ¡Sois bobos! ¡Como he tirado a Alex! ¡Como he tirado a Alex! Vale, ayudadme, ayudadme ¡El extintor, el extintor, el extintor! ¡Es que es él! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Es que le acabo de tirar... Vale, vale, metido al agua, metido al agua, metido al agua en tirar al agua y rescatarme ¡Tírate al agua, tírate al agua! ¡Pero que dejadme levantar mis inútiles! ¡Tírate al agua! ¡Tírate al agua! ¡Tírate al agua, Willy! ¡Rápido, salvadme, salvadme! Que no sé nadar, que no sé nadar, lo de socorrista era mentira Perdón, perdón Por favor, que me ahogo, que sale... ¡Pero míralo, que son estos dos! ¡Fíjense, me lo han liado! ¡Me lo han liado! ¡Ayudadme, ayudadme! ¡Alevi, Alevi, por favor! ¡Alevi, que me ahogo! Que son ellos dos, tío ¡Que no! ¡Que cientos de ayudar a Willy! Son bobos, tío No lo puedo creer, de verdad Entre los tres, no hacen uno Nadie... ¡Alevi me ha empujado! ¿Qué haces? Pero que no hay oxígeno, tío Mira, oxígeno, tengo oxígeno Tranquilos, tranquilos Tengo oxígeno, ¿dónde lo pongo? Tengo oxígeno, Hermi, ven ¡Lo pongo, lo pongo, lo pongo! ¿Dónde hay oxígeno? ¡Poné oxígeno, por favor! ¡Varío, Hermi! Quería matar a Hermi, tío Os he dicho que yo no era, os lo he dicho Os lo he dicho ¡Ay, increíble! ¡Ostras, el socorrista ha muerto oado! ¡No! ¡No, de verdad! Son bobos Mi... Mi razonamiento es que son... Hola Morgan, eres una rata ¿Por qué? Si yo no he sido antes Curioso que te hayas ahogado siendo socorrista, eh Willy ¿Me puedes decir? Sí, la verdad es que sí ¡Tengo escáner! Escáner, escáner ¿Lo has cogido el escáner? No, es un triangulador de llaves ¿Cómo se usa el triangulador? ¡Eh, una llave! ¡Vamos, vamos! Dale, papá ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Hay una información aquí Hay al menos un impostor entre... Yo, que no soy Alesby, Fargan y Aroya Así que... Aroya o Alesby Esquipeamos ¡Ostras, cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces Alesby, hijo? Toma, por bobo Alesby, para Tranquilo Tranquilo, Alesby ¿Pero qué haces? No lo puedo creer ¡Eh, retrasado! ¡Es que lo he retrasado, Jerry! ¡Es que sois bobos! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Ostras, abuela, abuela! ¡No me lo puedo creer! ¡Le salvo y me matan! Y estos son mis compañeros ¡Genial! Y estos son mis compañeros Y estos son mis compañeros ¡Jejeje! ¡No miralo, tú! ¡Hola! 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 ¡Genial, la verdad! ¡Un teatro! Estamos salvados Willy, ¿dónde está Willy? No, no hay que ayudar a nadie Willy, ¿dónde está Willy? Increíble ¡Papá Willy está muerto! ¡Dilo, hija, dilo! ¡Dilo! ¡Si está muerto! ¡Ah! ¡Rata! ¡Rata! ¡Es Alex! ¡Pero si lo acaba de matar aquí! ¡Pero a Elvis, si te he visto! ¡Pero a Elvis, si te he visto! ¡Ha sido Willy, Willy! ¡Vale, Willy! ¡No sabe, Willy! ¡Te hemos pillado, te hemos pillado! ¡Vamos! ¡Ellame! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¡No! ¿Qué hacéis? ¡Fargan, ayúdale! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme, él ni rata! ¡Mira, mira! ¡Mira tu compañero! ¡Pero Fargan, ayúdale! ¿Pero por qué no ayuda Fargan? ¡Eh, Vegetta! ¿Dónde vas, Vegetta? ¿Dónde vas, Vegetta? ¿Vegetta? ¿Vegetta? ¿Tienes algún problema, Vegetta? ¡Vegetta! ¡Fargan! ¡Estás muy caliente, eh, Vegetta! ¡Ave, Elvis! ¡Pero Fargan, hijo! ¡Esa! ¡Escaren y esa rata! ¡Me lo mueven! ¡Ave, Elvis! ¡Ave, Elvis! ¡A mi, a mi! ¡Ave, Elvis! ¡Ave, Elvis! ¡Ave, Elvis! ¡Empújale, Fargan! ¡Vamos! ¡Increíble, de verdad! ¿Hola? Hola Soy impostor ¿Con quién? Vale, eh, circulito y arriba tengo una boina El de arriba tiene boina, el mío C, con dos círculos a la derecha Perfecto Venga, para adentro Triangulador de llaves, cógelo tú si quieres El triangulador Vale, perfecto Si eres tú, dímelo, dímelo ahora ¿Que no soy yo? Eres tú, Willy, dímelo ¿Que no soy yo, Fargan? Triangulador de llaves Yo tengo champán para acceder a la victoria ¿No hay jeringuilla aquí o la habéis robado ya? Vegetta tiene jeringuilla Vegetta tiene jeringuilla ya Pues Vegetta Vegetta era sospechoso, yo sospechaba adelante A lesb Vegetta ha sido sospechoso antes, Willy ¿Vegetta has cogido la jeringuilla? No, es que me puedo janear Fargan Me puedo janear Fargan ¿Eres un triangulador de llaves, bobo? ¡Eh! Vale, Vegetta es culpable Eso por listo, eso por listo ¿En serio es culpable, Vegetta? Me dice que el IQ de Ernie es de menos 100 La he abierto, inútil Que la gato, que la gato Es Vegetta y otro creo que es Vegetta Escucha, Fargan me está insultando con el IQ todo el rato Hay uno entre... Vale, yo no soy Ernie tampoco Fargan o Willy Yo creo que son Fargan o Aroya, eh O Ernie, que mi medidor de IQ dice que estaba en... Fargan y Vegetta Es Fargan Soy yo, ¿no? Perfecto, genial Habéis perdido a él Madre mía el IQ ¿Ves como mi medidor de... ¿Ves como mi medidor de IQ? ¡A dos, a dos, a dos! A Lesslie se suma, eh IQ de a Lesslie, Ernie y Vegetta ¡A tomar, verdad! Con IQ de a Lesslie ¡Qué sé, lo puedo encontrar! ¡Dos y por tres! ¡No, para! ¡Pero no lo echéis! ¡No lo echéis! ¡Dejarlo ahí! ¡Es verdad! ¡No lo echéis! ¡No lo echéis! ¡No lo he tratado de salir de esta nave! Mi IQ no entra en esta nave Prefiero salir fuera ¡No lo echéis! ¡No lo echéis! ¡No, no! ¡Que se queda ahí! ¡Que se queda ahí! ¡No lo echéis! ¡No lo echéis! ¡Le han votado! ¡Dos y! ¡Dos y! ¡Dos y! ¡Dos y! Y un IQ menor deal Menos mil Menos que? Menos deal? Me han votado el del IQ menos mil y dos impostores Como se baila? No, 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 no Fargan, Vegetta que rata A decir tonterías a otro lado Matad a esta rata ya, tío, de verdad Que rata, no me deja Que no, Ernie Vale, Vegetta no era Es Ernie, Ernie Es Ernie Que me está grabando otra vez, Ernie Que yo soy detective Aroya Vale, creo que es Ernie Creo que es Ernie y Alesby Es que yo también lo creo Aroya, 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 ven Que si una mierda Aroya Tengo, tengo No Han matado a Ernie Ernie, que has hecho? Ernie, que has hecho? Puesto Tarjeta azul puesta Acaba de venir a Lesby con Aroya en los brazos Ernie eres tu seguro Si, venga, y Aroya donde esta? Ahi muerta, le ha traigo a Ernie Bueno! Matale, matale! Esa es Ernie Ah! Te la agarro, te la agarro! Te la agarro! Eh! Eh! Atomar por culo los dos! Atomar por culo los dos! Ernie te curo! Curame te curo, Ernie! Ernie, curame te curo! No puedo sacar esto! No puedo sacarlo! Soy el único que merece la pena! Winnie! Winnie! Ayuda! Y voy a bailar! Estamos Jalen Turiento! Se fue! Es a Lesby! Se consume! Vamos! Satanás! Salme a Ernie! Rápido, le matamos, le matamos, le matamos, le podemos matar! Oh! Nooo! Nooo! ¿Dónde está el Q de Ernie? El Q de Ernie? Pero si yo… A ver, yo quería matar a Lesby! Mi medidor de IQ no se confundió a Ernie!